Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Cristo vive Aleluya Dios, Dios, Dios Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Te amo, Jesús No verás, no verás No verás, no verás Que tu corazón Cuenta, 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 cuenta Cuenta, 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 cuenta. Te gusta aquí, te gusta allá Te gusta aquí, te gusta allá Sienta aquí, te gusta allá Es dos pies de hermano Solo hay gente a adorarlo Te amo Señor Jesús Siento la presencia de Dios, hermano Te amo Señor El Espíritu del Dios El Espíritu del Dios El Espíritu del Dios A ti y yo para Banemá Y a un libertad de Espíritu Santo para Banemá Si aquel problema Venga todas las cosas Espíritu y mundo Acérquete a Cristo Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame La bendición Jesús Señor, Señor La bendición Jesús La bendición Jesús Ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, caracatá, ayúdame para ahora Ayúdame, caracatá, ayúdame para ahora Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Yo quiero sentir el gol, el gol de tu canto Hay poder de Dios, la gobierna es la mujer Hay poder de Dios Hay poder de Dios, la mujer de Dios Hay poder de Dios, la mujer de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios, la mujer de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios Hay poder de Dios, la mujer de Dios Hay poder 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 de Dios